Hola, buenas. Soy Enrique García Lobid y ahora os voy a enseñar el almacén de Cervella Estasio, donde realizo las prácticas de auxiliar de almacén. Estoy haciendo el curso de preparación de pedidos, auxiliar de almacén y conducción de vehículos de preparación de pedidos, o sea, toro, carretilla y todo esto. Ahora estoy haciendo las prácticas en servicio estación. Estamos ahora haciendo sobre todo preparación de pedidos debido a que aquí no hay carretillas ni nada. También hacemos reposición y otras tareas, pero principalmente yo me encargo de la preparación de pedidos y envíos online. Yo nada más llegar, lo primero que hago es me dan un carro y tengo que ir piso por piso recogiendo en plan los productos que se van a enviar tanto al otro almacén de Granollers que tiene Cervella Estasio, como a lo que vienen a ser productos online, pedidos que vienen a recoger y con los ordenadores y todo, pasando la información, resaciendo las reservas. Yo conocí el curso a través de Barcelona Activa, vi que estaban haciendo una serie de cursos de instrucción laboral de varios sectores y vi que este tenía muchas salidas, que había muchas ofertas de empleo, así que elegí este, debido a que yo ya había trabajado antes en este sector y quería tener más formación, una formación específica. La mayoría del curso se realizó en Badalona, en un centro especializado, que estaba muy bien porque tenía tanto la formación práctica como teórica. Y la otra son las prácticas que se realizan aquí. He estado un total de, bueno, hoy es mi octavo día y es el último, haciendo una jornada de cinco horas, de nueve a dos, y acabo las prácticas. El curso en total ha durado unos dos meses y medio, quizá, contando las prácticas. La gente es muy amable, te ayudan en todo, no están encima de ti, te dan libertad para que vayas haciendo las cosas, ¿sabes? Pero también, si necesitas ayuda en cualquier cosa, también te aconsejan y sin ningún problema. El curso es, tanto los profesores como las prácticas son muy cómodas. La gente siempre es fácil, no es algo que digas complejo y luego tiene muchas salidas, así que yo lo recomendaría siempre. ¡Gracias!